Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juez Quinto Penal Municipal de Buenaventura, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento contra Darwin Steven Torres Montaño, alias VAR, como presunto responsable de homicidio agravado en curso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal seccional, los hechos se habrían registrado el pasado 30 de junio del 2019, cuando alias VAR habría disparado con arma de fuego contra Víctor Alfonso Cárdenas Bravo, provocándole la muerte. Los investigadores establecieron que alias VAR tuvo problemas personales el 29 de noviembre del 2017 con un hermano de la víctima, identificado como Ulises Cárdenas Bravo, situación que desencadenó el crimen de Víctor Alfonso Cárdenas. Se pudo establecer que Ulises Cárdenas también fue asesinado y supuestamente Darwin Steven Torres habría participado en ese homicidio. Durante un año, la Fiscalía recopiló evidencias y material probatorio consistente en entrevistas a testigos de los dos crímenes, reconocimiento fotográfico e individualización del presunto autor de la muerte de los hermanos Cárdenas, lo que permitió que un juez penal emitiera una orden de captura en contra de alias VAR. Aunque el asegurado no se allanó a los cargos, el juez quinto penal avaló la imputación de cargos, aceptó la solicitud de media de aseguramiento en establecimiento carcelario y emitió la orden para que Torres Montaño sea trasladado a la cárcel distrital.